Muchas gracias Margot por esta amable presentación. Hola a todos. Feliz Día de la Mujer. Es una gran inspiración poder unirme a la comunidad de las mujeres en la ciencia de datos y es un honor compartir nuestra historia aquí con ustedes, pero antes que todo no puedo evitar preguntarme por qué tenemos una comunidad para mujeres en la ciencia de datos y no en la de los hombres y por qué si celebremos el Día de la Mujer pero no el del hombre. Entonces yo creo que aquí el supuesto principal es que la perspectiva de la mujer tiene que ser abordada más y yo estoy completamente de acuerdo con ello. Entonces aunque los hombres tienen muchas calidades que debemos admirar, las mujeres ofrecemos unas perspectivas muy buenas que pueden ayudar a contribuir a una organización resiliente y a una mejor sociedad. Y las dos palabras clave que tengo en mente hoy que quiero compartir con todos ustedes hoy es empatía y autenticidad. Al referirme a autenticidad tiene que ver con el poder de la vulnerabilidad aquí. Primero quisiera hablar de la empatía y como organización hemos aprendido esto de la forma difícil. Somos una compañía tecnológica joven y siempre hemos sentido que somos como muy confiados y somos como superhéroes con una gran confianza en nosotros mismos en la que resolvemos problemas de transporte y bueno empezamos en 2012 como una aplicación que aún nada más limitaba su visión. También queríamos trabajar en ciudades grandes y vimos lo difícil que es para la gente poder transportarse del trabajo a la casa y viceversa y luego otras cosas que están en las calles y cómo se contamina el aire por esto. Entonces teníamos un sueño a partir de ello. Queríamos solucionar los problemas de transporte en el mundo para que cada viaje en auto fuera mejor y para hacer que las ciudades fueran más hermosas. Y esto es algo que nos emociona todos los días aquí y nos mantiene en movilidad. Y después de años de esfuerzo nos hemos convertido en la plataforma de servicios de movilidad más amplia que ofrece 10 mil millones de viajes al año a nivel mundial. Y sí logramos que cada viaje fuera más conveniente, más eficiente que antes. Y en esta plataforma somos la red más amplia y 25% de nuestra movilidad se da en nuestra red. Y claro, nos sentimos muy bien de nosotros mismos hasta 2018, que fue el momento en el que hubo dos incidentes trágicos que se dieron en esta red. Eso nos cambió completamente después de un periodo de reflexión e introspección muy dolorosa y nos dimos cuenta que no entendíamos realmente en qué negocio nos encontrábamos. Estábamos muy obsesionados por el punto porcentual que mejorábamos todos los días en todos los aspectos, como en aspectos de eficiencia, en aspectos de seguridad. Sin embargo, dejamos de fuera el daño de un caso extremo y obviamos el lado oscuro de la humanidad. Ya aprendimos que el transporte no nada más se trata de la tecnología y de Big Data, sino también de individuos y de las vidas, y lo aprendimos de una forma muy difícil. Y aprendimos que al ser una compañía con mucha confianza en sí misma, se determinaba que los superhéroes no pueden resolverlo todo. Necesitamos también las leyes de empatía para poder entender quiénes son las personas a las que realmente le servimos conectar con ellas. Esto nos puede ayudar a ser quienes realmente queremos ser. Entonces hicimos un par de cambios. Invitamos a cientos de miles de usuarios y conductores a nuestros town halls para que compartieran sus preocupaciones e ideas, para que habláramos de estándares de calidad en las compañías de taxi, de alimentos. Incluso fuimos a McDonald's y nos expandimos a nivel internacional para pensar que no podemos seguir recortando todo, porque cada mercado tiene su propia necesidad y definitivamente tenemos que respetar a los usuarios locales. Entonces mejoramos nuestro servicio y nuestro producto en diferentes mercados. Y también tomamos una decisión muy difícil para nuestra compañía, que fue cambiar de el modelo de internet clásico y tradicional a un modelo híbrido en línea y fuera de línea. Entonces en diferentes ciudades pudimos establecer un equipo de entierra para manejo de crisis, para seguridad, para servicio. Y esto completamente cambió nuestra estructura. Sin embargo, pensamos que esto sería para el bien mayor. Y por último, estábamos más comprometidos con la tecnología. Seguíamos invirtiendo en una conducción autónoma, porque pensamos que es la solución para poder eliminar los accidentes en la vía. Así que después de tratar de todo, los resultados han sido muy prometedores. Hemos lanzado 300 características nuevas de productos en cuanto a seguridad y el incidente internacional. Y la segunda lección que hemos aprendido es hacer más abiertos y auténticos. Después del incidente, enfrentamos un escrutinio público muy fuerte que nos sofocaba, para ser honesta. Y un día, nuestro departamento de ingeniería, que estaba dirigido por una persona que me caía muy bien, me dijo, Jin, ¿podemos simplemente ya no escuchar a esas voces? ¿Podemos simplemente enfocarnos en lo que estamos haciendo y darnos un año para poder solucionarlo todo? Y entendí completamente lo que él me decía. Todos queríamos que los demás pensaran que éramos capaces, que éramos perfectos, pero cuando no se tiene una solución, cuando no se tiene una solución, entonces la tendencia natural es escapar del escrutinio y simplemente hacer lo que consideramos que está bien. Sin embargo, el hecho era, la verdad era que nadie es perfecto. Y el reto que estamos enfrentando aquí es tan complejo que estamos enfrentando la oscuridad de la humanidad. Hay muchos problemas que no podemos solucionar a nosotros mismos. Entonces teníamos que abrirnos e invitar a esas voces. Y necesitábamos mostrar nuestra vulnerabilidad y ser las personas auténticas que éramos para poder invitar a más gente a que llegara a ayudarnos. Y fue lo que hicimos. Entonces, en lugar de jalarnos el cabello y agobiarnos en la oficina y tratar de ver cuál era la mejor política para poder configurar la plataforma. De hecho, creamos foros en línea para invitar pasajeros y conductores y usuarios. Y hubo muchos temas sensibles que se abordaron. Por ejemplo, si debemos establecer grabaciones de video y audio dentro del auto para propósitos de seguridad. Y cómo manejamos el tema de los datos, ¿no? Si los pasajeros bajo la influencia del alcohol y menores de edad pueden manejar solos. Nosotros en la oficina presentamos una solución perfecta para todos, como si fuéramos superhéroes. Pero después de todo esto aprendimos que este es un proyecto de codiseño con la comunidad porque los involucra a ellos también. Y también cuando enfrentamos las quejas hicimos algo muy diferente. Claro que como compañía de servicios habíamos recibido muchas quejas de los usuarios e incluso del personal interno de la gerencia, para ser honestos. E hicimos una actividad muy controversial. Hicimos algo que se conoció como el Live Roaster Show. Sí, suena temorizante, ¿no? Sí, lo fue. Porque era un talk show en vivo frente a cientos de miles de personas donde invitamos a los pasajeros y usuarios para que vinieran y de forma abierta se rieran de nuestra política de citadina o de nuestros ritmos tan equivocados. Y para que nuestro personal más joven se riera de problemas de la gerencia. Para ser honestos fue doloroso para mí. Y yo incluso recibí quejas de nuestro personal de que yo invocaba muchas reuniones y hablaba mucho rato. Así que hoy necesito ocuparme en ello y no hablar mucho rato. Pero todos los demás parecían estarla pasando muy bien y creo que valió la pena. Y creo que es una forma muy efectiva permitir que la gente comparta las opiniones más honestas y más agudas. Y luego, pensando en esto, pues yo creo que hicimos lo correcto. Todos aquí nos volvimos en personas más valientes y confiables y confiables. Nos dimos cuenta que al mostrar vulnerabilidad, cuando nos abrimos, cuando invitamos a la gente a entrar, recibimos más amabilidad de los usuarios, más ayuda de los usuarios. Y eso fue muy gratificante. Y eso provocó que esta organización fuera más resiliente al final del día. Porque ninguna organización puede ser perfecta desde el inicio. Necesitamos que el usuario venga y nos ayuda. Y nos ayude, perdón. Y esto también nos ayudó a sobrepasar el COVID-19. Porque al final de 2019 nuestro negocio volvió otra vez al pico. Sin embargo, en dos meses, cuando el COVID llegó, perdimos 70% del negocio. Pero no entramos en pánico. Fuimos resilientes. Somos una organización resiliente el día de hoy. Entonces, todos nos mantuvimos juntos y hoy el negocio está de nuevo en su pico más alto. Y afortunadamente todos estamos más comprometidos y comprometidas y apasionados y apasionadas. Y confiamos en la misión que tenemos. Y así hacemos. Y cada viaje sea mejor y las ciudades son más hermosas. En Diri tenemos una red que se llama, que tiene un eslogan que dice, sé genial, sé tú. Tratamos de impulsar a las mujeres profesionales. Muchas veces las chicas llegan a mi oficina y me dicen, oye Jane, ¿cómo has llegado a donde estás hoy? ¿Me puedes dar algunos tips? Y yo les digo, solamente soy una persona, mujer, trabajadora normal. Y yo hago la mayoría de mi agenda. Yo tengo mis propias luchas. Yo trabajo en algoritmos y es bien difícil a veces ir también a los eventos sociales. Y normalmente tengo muchos deberes. A veces no paso suficiente tiempo con mis tres hijas. De hecho, en el desayuno siempre estoy lidiando con mi peso también. Entonces, soy una persona normal, pero sí creo que las personas normales pueden crear el bien mayor. Como las mujeres conductoras, que son mamás solteras. tratamos de también apoyar a la familia, soportar a la familia, sostenerlos. Y siempre tratan de hacer algo y si tienen algún desafío, no se hacen para atrás. Simplemente enfrentan estos mismos retos, estos mismos desafíos. Entonces, todas podemos estar al mismo tiempo vulnerables y ser también resilientes, ser empáticas, tener confianza. Y creo que esto viene de la gente normal. Simplemente una travesía como mujer, el ser mujer profesional, mamá, etcétera, nos hace cada vez más fuertes, más empáticas, más auténticas. El mundo está lleno de incertidumbres para todas nosotras. Y sí creo que con estas cualidades podemos sobrepasar todos estos ciclos y podemos ser más fuertes. Entonces, muchas gracias y feliz Día Internacional de la Mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!